Las manos de los artesanos de Úbeda han moldeado el barro de sus cerros hasta plasmar un legado artístico reforzado por sus sucesores. Con esta herencia Paco Tito ha dado forma a obras con las que hoy honra el noble oficio de la alfarería en su museo Memoria de lo Cotidiano. En innumerables creaciones este artista andaluz ha dado vida a la materia inerte y ha llegado a construir hasta 25 figuras que cuentan la historia del célebre Quijote de la Mancha. Su alfar, donde ahora trabaja su hijo, conserva uno de los seis hornos árabes que aún funcionan en España, desde donde el olor a barro cocido anuncia la continuidad de la tradición alfarera uvetense, y proclama el inigualap. La, 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 la.